Hola chicas, bueno, bienvenidas a otro vídeo, canal de otro, canal de Youtube de otro Y bueno, que vídeo comprendas tan diversas para miles de tipos diferentes de mujer Y tipos diferentes de eventos, porque agosto, otra cosa no, pero está repleto de mil cosas Viajes, salidas con amigas, salidas con tu pareja, salidas de mil tipos con la familia, etc Tardeo, de día, de noche, lo que sea Bueno, pues looks muy diferentes, como bueno, y este mono que llevo yo Que me parece un mono muy cómodo, con estampado, me encanta la base negra Porque hay gente que le gusta muchísimo el color, pero no tanto, vale Pues este como es una base negra, queda ideal, es súper ligero, súper fresquito, vale Lleva una manga que también viene bien, y lleva un corte palazzo, vale Y incluido este cinturón Bueno, el escote lo podéis luego cerrar si queréis, al punto, ponéis un punto donde queráis Pero queda así también muy bonito, muy estiloso, vale Bueno, pues chicas, dicho esto, vamos a empezar con un vestido muy versátil Con un estampado muy divertido, con muchísima gama de color Y con un tejido fresco, vale Pues este vestido es muy versátil, ¿por qué? Porque puede valer, chicas, para muchísimas cosas Por ejemplo, un vestido de diario con un punto de vestir Un vestido que podéis dejar más para alguna comida especial que tengáis Pero no súper arreglada, pero sí una comida especial ¿Por qué? Porque el tejido, como podéis ver, lleva un pequeño satinado El detalle también, me gusta mucho, el detalle del hombro, que va fruncido La gama de color, que es ideal, y luego viene incorporado con este cinturón Lo estaréis viendo en fotos Un vestido versátil y muy ponible ¿Y qué más prendas son versátiles ahora, en esta fecha? Los monos Sobre todo si son monos, pues eso, de corte palacho, en este caso, tobillero Este mono nos gusta tanto que lo hemos traído en dos colores En color beige, como podéis ver, que lleva un cinturoncito en franja blanca y negra Es súper fluido, ¿veis qué ligero? Encima lleva también un bolsillo, ¿vale? Y que lleva este lazada Lo tenemos también en fucsia Y como podéis ver, chicas, somos muy fans Porque es súper fluido Y si, al fin y al cabo, queremos prendas cómodas, estilosas Con taconazo queda genial Con una cuñita, con algo plano Queda genial, ¿vale? Bueno, lo estaréis viendo en fotos, lo que queda A parte queda entallado de esta zona Y luego un poquito más abierto Y el cinturón también ayuda, ¿vale? O sea, súper bonito Y también disponible en negro, además Fíjate si nos gusta Y, bueno, es que a ver Este tipo de prendas siempre se venden tanto y tan bien Que tenemos que tener en diferentes colores Y bueno, este top es un top que está encantando Porque mirad qué bonito Es un top multifuncional de rayitas Y lleva un escote en la parte de la espalda Es un top multifuncional porque según juguéis con las formas de abrocharlo De anudarlo, vais a daros diferentes estilos Nosotros lo hemos combinado con esta Con este short blanco tan bonito también, ¿vale? Que como podéis ver Hacemos una combinación súper bonita Y en la espalda, mirad qué bonito el escote de espalda ¿Vale, chicas? Bueno, lo estaréis viendo mejor en foto Prendas muy versátiles Y que quedan genial Bueno, otra prenda Que merecís mucho Bueno, hay gente que no es nada de pantalón Un vaquero largo Pero hay gente que sí que es muy ácido Aunque sea primavera Aunque sea verano De ponerse pantalón largo Pues le da más seguridad Le encanta, ¿vale? Bueno, pues siempre os pedís Maneras diferentes de poneros un vaquero Y darle un toque muy verano Muy fresco Mirad qué blusa En color fucsia más bonito Y mirad qué pantalón También más bonito Como podéis ver esta blusa Que es un body, ¿ok? Lleva un detalle de hombrera Lo cual estiliza más Lleva esta parte para la espalda Para que no se os abra Y este pantalón, chicas Es un pantalón de tiro alto De un tejido de denim De calidad máxima, ¿vale? Italiano Y lleva el tejido Lleva el tiro medio alto, ¿vale? Y la parte de la espalda Como podéis ver Lleva el efecto push up Que está aquí, ¿vale? Bueno, este look Lo estaré viendo en fotos Queda genial Y bueno, es una manera De seguir llevando pantalón largo Para todas las fans Del jean Y una manera muy fresca De llevarlo Y bueno, vestirazos de verano Frescos, bonitos Y que hacen cuerpazo Este, os lo digo ya ¿Por qué? Porque es un vestido de estampado Pero lo que más favorece Sobre todo es el tejido Y todo este detalle Que lleva el plisado, ¿vale? Sienta genial Es a un hombro Sienta de maravilla En las fotos Los podéis apreciar Pero sobre todo Yo que me lo he colocado Chicas De verdad Que todos estos plisaditos Que lleva aquí y aquí Todas estas arrugas Abullonadas Hacen que no se marquen la barriga Hace que te haga la cintura Más estrecha Y que haga un cuerpazo O sea Aparte da muchísima seguridad Y luego La base fucsia Que aporta tanta luz Y tanto color Bueno Este vestidazo Es escándalo Y como las bases fucsias Como estamos comentando Que sientan tan bien ¿Por qué no? En una falda Y en este body turquesa Que también sienta genial Bueno La falda Lo mismo Esta falda chicas Es de un tejido Reductor, ¿vale? Ojalá oyeréis el pla, pla O sea Porque es un tejido reductor Lo cual lleva Como una goma muy fuerte Y lleva también mucha pinza En la parte del bajo Lleva una cremallera Por si queréis llevarlo muy tubo O si queréis abrirlo Y lo hemos combinado Con este body Que también es una maravilla En el tono En turquesa Y el body Lleva en la parte de la espalda Un tool transparente ¿Vale? Súper estiloso También ideal Con un vaquero O con un top blanco Por ejemplo La falda Maravilloso conjunto Y maravilloso Cómo queda Y bueno De escándalo No lo siguiente O sea Bárbaro, bárbaro La colección de bodas Hay muchísimas bodas Septiembre, octubre Agosto también Este color Decime Que no es un color genial Pero una boda de día Incluso también de noche Ahora Por las tardes Tanto Y chicas Este se sienta de lujo ¿Por qué? Porque como podéis ver Ya hace la forma Este vestido Ya os va a hacer la forma ¿Vale? El volante Potencia muchísimo la cadera Si tenéis cadera Os va a quitar Cadera Os va a compensar más la figura El detalle De las franjitas blancas El detalle del bajo El detalle recto de pecho Que me encanta Todo el detalle elaborado De todo el tejido ¿Vale? De crochet Y sobre todo La base Como podéis ver Esta base Del tejido Es un tejido duro Es un tejido que Hace de verdad La chica se estiliza tanto Y hace un cuerpazo Bueno, lo estoy diciendo Mejor en fotos Este vestido A mí me parece Una monería Y me parece un vestido Para una ceremonia O incluso de fondo de armario O sea Hay gente que quiere En tienda Cuando se compran Cuando se prueban vestidos Hay veces que se compran Algo que totalmente No tiene nada que ver Pero también lo quieren De fondo de armario Porque se enamoran De cómo queda La ropa en tienda Y este vestido Pues vamos a decidir El perchero Y el vídeo Con un vestidazo largo Un vestidazo de gala El plisado De máxima calidad Un plisado De máxima calidad Chicas Os aseguro Que no os va a hacer Más anchas Un plisado De máxima calidad Lo que os va a hacer Es que parezcáis Una estrella de cine Que luzcáis En un evento Que tengáis Que seáis la invitada Perfecta Y sobre todo Si tiene esta gama De color tan bonito En gama de Grana Fucsia Y Rosita Nude Vale Como podéis ver Es un vestido Exclusivo De alta costura Podéis comprarlo online Podéis probarlo en casa Y veréis Que vestidazo Más increíble Vale Chicas Aparte Tengo un refuerzo En pecho Etcétera Para hacer las formas Más bonitas Yo por ejemplo Tengo boda Y este es uno De los vestidos Que estoy valorando Porque me encanta O sea Me encanta como es Me encanta todo Y bueno chicas Dicho Todo Tenéis más colección En tienda online Y en tienda física Tenéis también Un apartado de rebajas Recordad Que no estamos En previo de rebajas Quien nos dice Que tu prenda De tus sueños Vienes O chequeas la tienda online Y encima llevas Un 50% de desconto Pues si Eso que te vas a llevar O aprovechad Las rebajas Si nunca habéis comprado En tienda Para probar ropa Y ver que tal Os lleva O que tal os va Y nos vais conociendo Y veis Que experiencia he comprado Bueno chicas Os mando un beso muy grande Atentos a Instagram Stories Voy colocándome la ropa En directo Y veis toda la colección Vale Os mando un beso Y nos vemos por aquí Y nos vemos